Ah, me enseñará la voz del mar, me enseñará no llorar Me enseñará a reconocer que hay daño que te enseñará a crecer Me enseñará a dar su cajón que no esté Me enseñará a dar su cajón que te enseñará a crecer Me enseñará a crecer Me enseñará a crecer Me enseñará a crecer Me enseñará a crecer Es que me duele mucho decir adiós ¡Suscríbete al canal!